El amor está en el aire, señores, y en esta oportunidad, Christian Nodal vive uno de sus mejores momentos en lo profesional y en lo personal, con éxitos radicales, conciertos llenos y millones de seguidores en sus redes sociales, convirtiéndose en uno de los cantautores más seguidos. Además, nos enteramos de que el amor le ha pegado tan fuerte que Kazoo tiene un gran poder de convencimiento hacia él. Y es que tras el embarazo y el nacimiento de su hija, nos enteramos que él desvive por sus mujeres, todo el tiempo las consiente y apapacha estando súper entregado en su papel de papá. Esto nos dijo una fuente cercana a Nodal. Él está que se le cae la baba por su hija y su mujer. Está cumpliendo uno de sus más grandes sueños de toda la vida, tener una familia. Pero eso no es todo, ya que luego de verlo en varios palenques en fechas recientes, hemos notado cambios en su rostro, lo cual ha hecho que varios se pregunten, ¿qué se hizo? Bueno, la respuesta es clara. El Nodal de antes regresó, ya que ahora lo vemos más contento, sonriente y con mejor semblante. Además, que anda quitándose uno a uno cada tatuaje, empezando por los de la frente y la zona de la patilla. Además, que se ha apoyado del ácido hialurónico para lucir una piel envidiable. También lo vimos con Kazoo en la gala del Día de Muertos de Vogue México, donde ambos lucieron espectaculares. Finalmente, en redes, también anda corriendo una foto del artista, donde se ve de manera notoria que su rostro parece más limpio para alegría de su madre y su esposa, que estuvo presionándolo a verse mejor. Y es que según fuentes cercanas, Kazoo le tomó la palabra a Cristian recordándole que él había prometido quitarse los tatuajes antes del nacimiento de su hija. Y aunque no se dieron las cosas, el intérprete anda cumpliendo su promesa antes que su retoño. Acumule sus primeros recuerdos. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Cintia Paricio dejó con la boca abierta a Alexis Ayala con atrevida petición en su boda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!